muy buenos días estimados suscriptores del canal marco polo invita mi gente ahora es el día de los difuntos el 2 de noviembre del año 2023 así es como luce el cementerio jardín de las flores aquí en la ciudad de santa ana me vine a parquear más arriba porque en la entrada principal es imposible estuve media hora esperando y no hay parqueo así que me vine un poquito más arriba esto está llenísimo de carros que ya no caben están vendiendo sandías hay muchas ventas aquí de cuestiones de flores y todo eso está llenísimo mucha gente está llenísimo no hay parqueo pero mal que yo me fui a parquear ahí atrás porque arriba es más arriba si no vas a ver hay arreglos, hay ramitos, hay montes de miel hay ramitos, hay ramitos hay ramitos, hay ramitos que le quedan todo eso ahí llegan hasta allá hay ramitos, que pasa ah que bueno Miren que bonitos, bien bonitos, bien coloridos las flores Hay flores, hay ramos, hay coronas, hay de todo aquí Hay flores, hay cadenas, hay piches, toda agua Hasta allá abajo llega 3 y 4 por el dólar Yo ya compre mis coronas ayer Hay flositas caballero Ya compre mis coronas ayer y las flores que ya dan flores a mis padres Que están enterrados En el cementerio Sí, arreglos Jardín de las flores Está llenísimo el cementerio Jardín de las flores de aquí en la ciudad de Santa Ana Mucha gente El parqueo está llenísimo Tuve que caminar 10 cuadras para poder tener acceso caminando aquí De lo contrario no hay parqueo Tienen como está mucha gente Ahora es el día de los discursos Ahora es el día de los discursos Aquí en la entrada principal del cementerio Está llenísimo el cementerio Jardín de las flores de aquí en la ciudad de Santa Ana Este cementerio es bien grande Jardín de las flores es grandísimo Bueno estimados suscriptores de su canal Marco Polo invita hasta aquí vamos a llegar con este video desde el parque cementerio Jardín de las flores de aquí en la ciudad de Santa Ana Por favor no se les olvide suscribirse al canal si no lo han hecho todavía Es completamente gratis Y si Dios lo permite pues nos veremos en el próximo Hasta la vista Bye bye